Kiki, el caballo el príncipe. Conoce a Pedro Marón más al mañano. ¿Puede que? Ah pues mi tío, no me tome foto a la verga que un día a usted le voy a mochar el boche. Cállese, porque se la mochó yo aquí ahorita y con la verga, es con el bagel de huevo, por su puta madre. Aquí se los voy a bajar, yo se los voy a cortar, se los voy a meter en los ticos, ¿Por qué me dan con mamá en foto? Tome la foto. Una chingada payasito. Soy bravísimo viejo, no me conozco. ¿Qué bravo de esos quiero aquí para ver si van a aguantar la verga? ¿Si la vas a aguantar? No. Pájale de huevo. Tome la foto enreinao rápido. ¿Quién te mandó para acá entonces? No, nada. ¿Eh? Nada. ¿Cómo nada? No le voy a decir nada a usted señor. Deme de comer unas abritas o algo, chips, abritas en inglés. Pero agua, a ver si vas a decir. Deme agua. ¿Aguantas? Agua. ¿Si? Hasta un garrafón me tomo, su puta madre. Si tienes donde echarlo, mi hijo de su puta madre, pero pues. No, el chaval en bar, tengo tres hijos que le llaman a Buchanguilla. A usted le puse a Agustín. Yo me hago Agustín Andrade Madrid. Sobrino de Alfredo Madrid, Polvos. Álex enero. Paquito, el metro, todo. ¿A qué le pusiste a la droga? ¿Qué droga usaste? El cristal. ¿Dónde te lo vendieron? Por ahí, por ahí. Está viviendo a mi hijo de la verga. Ya luego le digo. Y luego lo quiero hacer del baño señor. Pues cagate, hay un taz, ¿qué tiene? Verga. Es el cristal, es el efecto. No, pero es de él porque comen morisqueta. Bueno, morisqueta te hace que te cague. ¿Todo bueno? ¿Todo bueno? Bueno. Bueno, me va a llevar señor. Ya, voy a caminar, ¿es tu ya? Ah, tirarlo a su vez. Ah, tirarlo a su vez.